¿Qué cámara híbrida comprar? Pues sí, este concepto de cámaras que bueno, muchos de vosotros a lo mejor incluso lo tenéis olvidado pero ojo, para mí es un concepto de cámaras pues que realmente es súper interesante de hecho, aquellos que me venís siguiendo en el canal y en algún vídeo que por aquí enlazaré cuando hablaba justamente de la FZ1000 Mark II os comentaba que si sólo hubiera una cámara o si para mí sólo pudiera comprar una cámara de todas las que puedan llegar a existir, ¿con cuál me quedaría? y me quedaba con esa cámara, ¿no? con la FZ1000 Mark II porque realmente el concepto de cámara bridge y híbrida o como lo queráis llamar no deja de ser lo mismo, es un concepto súper interesante para muchos usuarios sobre todo es el concepto más completo del mercado es decir, son cámaras que nos permiten hacer fotos, vídeos con buena calidad y que de luego, bueno, pues siempre se ha desarrollado un objetivo pues muy potente esto es lo que os llama la atención a muchos de vosotros el caso de la potencia del zoom, ¿no? por empezar por la más espectacular y con la que bate todos los récords es decir, esta Culpix P1000 de todas estas he hablado yo creo más o menos en las diferentes reviews que hemos hecho pero en cualquier caso esta P1000 os hablaba, ¿no? que era un pepinaco y es que bueno, pues el tamaño ya en sí impone y sobre todo a lo que el bloque óptico que tiene es un 24-3000 estamos hablando de un objetivo de 125 aumentos es una barbaridad en cuanto al bloque óptico y el desarrollo y se consiguen esos aumentos tan, 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 tan sumamente grandes es porque realmente los sensores de estas cámaras en algunos casos son pequeñitos es un poco lo que realmente muchas veces en el foro os explico me habéis preguntado infinidad de veces que me compro la FZ300 o la FZ1000 si me fijáis, si os fijáis en el foro, pues siempre os recomiendo más tirar la FZ1000 por la ventaja de tener un sensor de una pulgada es decir, tamaño de sensor que también os habla infinidad de veces cuando ya son tamaño de sensor de APS-C, microcola o tercios en adelante, para arriba ahí quizá lo relativice un poquito más o no sea tan importante, ¿no? porque pasar de una APS-C full frame a una full frame se puede notar en ciertas cosas pero no es tan importante como cuando pasamos en un sensor muy pequeñito que tienen estas cámaras que tienen tanto a potencia de zoom sobre todo pues en el caso de la SX70, esta FZ300, esta P1000 a pasar a una cámara que tenga una pulgada que son las que en el caso de la Sony RX o en el caso de la serie FZ1000, FZ2000 también de Panasonic, pues son lo que montan, ¿no? entonces, ¿qué ocurre? ¿en qué se diferencia ese sensor de una pulgada con respecto a los que no tengan el sensor de una pulgada? bueno, pues la ventaja de estos es que, la que acabamos de explicar que podemos meter 65 aumentos en el caso de esta en el caso de la P1125, hay una P950 también que acaba de salir en el mercado de 83 aumentos si no mal recuerdo es decir, destacan sobre todo porque hay una gran potencia de zoom en este caso, por la limitación del zoom con el tamaño de una pulgada pues nos vamos a quedar en 24-25 aumentos que es lo que Sony y Panasonic montan este tipo de cámara ojo, si tuviera que decir cuál es la mejor y también creo que lo decía cuando analicé ya una por una estas cámaras, quizá la mejor pueda ser esta RX10 Mark IV RX10 IV de Sony porque es una cámara realmente rápida en el enfoque, en esa característica que tanto tiene Sony en toda su familia de cámaras sean estas mirrorless de APS-C o las full frame, sería 7, etc, etc han sido capaces de conseguir montar esa rapidez de enfoque ese sistema híbrido de contraste y de fase en cuanto a la AF y hace que para hacer cierto tipo de fotografía sobre todo de movimiento, movimiento de aves son cámaras que están muy todas estas híbridas relacionadas con la foto de naturaleza pues quien vaya buscando un poco la fiabilidad de tener la mejor velocidad de enfoque esta cámara podría ser la más interesante de todas pero ojo, hay que echarse mano al bolsillo y desprenderse de casi 1.700 euros por eso en la balanza de relación calidad-precio yo la tengo un poco apartada por esto pero bueno, sí que es cierto que quien pueda y quien vaya buscando esa velocidad de enfoque pues para hacer, insisto, esas aves en movimiento, etc, etc pues puede ser muy ideal hay gente que no, que oye, pues tiene muy claro que digo, bueno, vamos a fotografiar cosas que están o quiero tener como primera prioridad la potencia del zoom voy a hacer siempre fotografías con buena luz y bueno, pues quiero una potencia como pueda ser este 3.000 milímetros con la P-1000 hay unas circunstancias que os puedo decir hemos vendido muchas y os puedo decir que hay un poco de todo clientes entusiasmados con ella cámaras que realmente vayan buscando o gente que vaya buscando esa potencia de zoom y que están totalmente encantados con ello y gente muy defraudada esta última, por lo menos en fotografía arte o clientes míos directos no han sido tanto porque cuando vendemos una cámara de estas al igual que con cualquier otro producto o con cualquier otra cámara u objetivo intentamos siempre explicaros un poco lo que estáis comprando para que no haya ese tipo de chascos yo en esta cámara pues siempre insisto que tiene un tamaño de sensor pequeñito que está idealmente pensada para hacer fotografías con buena luz en exteriores, etc pero que bueno, que no le vamos a pedir por la calidad que pueda tener un sistema de reflex tradicional no estamos hablando de esto ni muchísimo menos por eso insisto que si un poco buscando al usuario estándar pues puede ser una pulgada un sensor ideal para poder fotografiar ya en condiciones no tan buenas de luz como el caso de estas que son de tamaño de sensor pequeño sino que con una pulgada como esta, como esta Panasonic pues no va a permitir en condiciones peores de luz sacar un mayor rendimiento, fotografiar o filmar porque también son realmente cámaras que funcionan muy bien en el entorno vídeo en el caso incluso de Panasonic hay una FZ2000 muy acondicionada pues con detalles muy de vídeo muy Madin Panasonic en cuanto a esos detalles que también hacen en vídeo y bueno, pues secar una híbrida para vídeo como es esta FZ2000 no la he sacado aquí encima de la mesa pero es muy parecida físicamente a esta y con esa connotación de vídeo un poquito más cara también pero en cualquier caso insisto que bueno pues el tamaño de una pulgada es lo que os estaba contando es lo que realmente debéis de entender si queremos sacrificar potencia de zoom por ganar un poco de rendimiento aquí estas máquinas pues pueden funcionar un poquito mejor con los ISOs un poquito más altos mejor condiciones cuando hagamos fotografías con poca luz decíamos cuando grabamos con poca luz y es un poco la ventaja y lo que os cuento muchas veces en el foro y que de luego creo que se os quede un poco en la cabeza y que bueno, que mejor que grabar este vídeo para un poco poneros sobre lugar de lo que son las diferentes cámaras híbridas no hay muchas en el mercado porque muchos de los fabricantes que antes las fabricaban se me viene un poco a la venta por ejemplo Olympus pues se dejó incluso de hacerlas la Stylus 1 aquella que era una gran cámara por cierto pero bueno pues decidió seguir con su otro gama de producto y así pasó con otro fabricante es decir, no han sido los únicos otros fabricantes incluso pues tenían cuatro o cinco o seis modelos Panasonic quizás el que más conserva un poco a la filosofía para mí yo creo que es una de sus especialidades en cámaras compactas esto no deja de ser una cámara compacta grande pero con el tamaño de sensor una compacta en ese sentido aunque la llamamos híbrida o bridge es alto intermedio entre una cámara réflex o sin espejo con intercambio de objetivos y una compacta son más grandes pero no deja de ser el tamaño incluso de sensor exactamente igual que el de las compactas de toda la vida y la SX-70 es una cámara que bueno pues sobre todo lo que tiene esta que a quien le asuste el tamaño de la Nikon y que bueno tenga muy claro que quiera tener mucha potencia de zoom esta tiene unos meritorios 65 aumentos aparte de un objetivo súper gran angular 21 milímetros llegando hasta 1.365 es decir cámara que dentro de los sensores pequeños pues bueno pues aquel que lo tenga muy claro voy a hacer fotos en exteriores con buena luz sé lo que estoy comprando necesito mucha potencia de zoom y no quiero que sea un armatoste como este pues esta SX-70 pues podría ser una variante pues interesante mi punto de vista personal prefiero una pulgada por lo que os digo me parecen todavía más versátiles y mejores para la mayor parte de los usuarios es la que tengo yo aquellos que me venéis siguiendo en el canal pues insisto que la SX-1000 es una cámara que tengo ya hace muchísimos años es con la que viajo habitualmente cuando voy a esos típicos sitios que ya los tenemos muy trillados fotográficamente hablando porque hemos ido muchas veces etcétera, etcétera, etcétera y vas con tu familia y bueno pues simplemente quieres esa foto recuerdo pues una cámara híbrida es ideal para esto es con la que yo viajo siempre cuando estoy en esas circunstancias y bueno pues la verdad es que estoy feliz, contento y hago cosas de lo más interesante y eso es un poco lo que quería contar en el vídeo de hoy simplemente pues poner encima de la mesa las diferentes híbridas explicaros lo más importante esa diferencia de tamaño de sensor y que os quedara ahí bien claro en formato vídeo lo explica muchas veces ahí escribiéndolo pues ahora me voy a evitar os linkaré el vídeo y ahí tendréis un poco lo que opino del mundo de las cámaras bridge así que poco más si os ha gustado el vídeo eso sí como siempre hago os pido un like perdón las redes sociales que aparecen aquí abajo fundamental, vital, importantísimo que os suscribáis a una o a todas para poder estar al tanto de todas las novedades fotográficas que salen al mercado de muchas de las ofertas que hay promociones y actividades que hacemos desde fotografía y arte si todavía no estáis suscritos a este canal de youtube aparece una flechita por aquí para que deis a suscribirse campanita incluida y os llegará las notificaciones de todas las novedades y de aquellas preguntas y respuestas más digamos candentes que pueda haber en el foro y que bueno pues lo tenemos en formato vídeo para que nos sirva a todos y para que os pueda aclarar al máximo posible de usuario Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Gracias!